Hola amigos de Trail Rain Review, estamos en Salomon en la feria del Outdoor 2018 viendo las novedades para el 2019 y Salomon saca esta Advanced 8 especial para chicas, la han construido con un diseño especial para favorecer la sujeción, para llevarlas mucho mejor, es decir que han empezado ya a pensar en las mujeres. ¿Qué es lo que han hecho diferente de esta 8? Han construido toda esta parte de aquí para evitar que los pechos puedan molestar en carrera, también los sistemas de los bolsillos para acceder de una manera diferente y también han diseñado toda la parte lateral diferente. La parte trasera es igual que la 12 de hombre y la 8 de hombre de esta Advanced 8. ¿Qué peso? 240 gramos para transportar esos 8 litros de capacidad y un precio más o menos de 145 dólares, veremos con qué precio llega al mercado europeo. Como veis también incorpora el sistema de hidratación, que podremos combinarlo bien sea con los tubos largos o con el sistema corto. Esta Advanced 8 para mujeres, para woman, de acuerdo, que llega en 2019 de la casa Salomon. La probaremos y os diremos cómo va, dónde, en trailrainreview.com, ahí podéis leer los pros y los contras y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail. Ya lo sabéis, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal youtube o suscribíos en esta newsletter. ¡Hasta la próxima!